A ver, no explotan porque si No me lo puedo Raptor, Raptor, Raptor ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¡Auxilio! Ah, tengo el escudo Escapa ahí ¡Qué pedido de viento de estas bichas! ¿Tienes el pico? ¡Tienes el pico! ¡Corre, corre, corre! ¡Sácate de aquí! ¡Sácate de aquí! ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? ¡Hace un pozo! ¡Hace un pozo! ¡Auxilio! ¡Me voy a morir! ¡No piques más! ¡No piques más! ¡No me desvarratar! ¡En la cueva quieres entrar! ¡Tú al norte va a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hay más! ¡No me desvarratar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Estoy radiadísimo! ¡Yo tampoco he tenido madera! ¡Aaah! ¡Ay, que hay más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Creo que vas a entrar en una espiral de muerte, raptor! ¡Gracias!